Caminito Que entonces estabas Bordado de trébol Y juncos en flor Una sombra Ya pronto serás Una sombra Lo mismo que yo Desde que se fue Triste Vivo yo Caminito Amigo Yo también Me voy Desde que Se fue Nunca Más volvió Seguiré Sus pasos Caminito Adiós Caminito Que todas las tardes Feliz recorría Cantando mi amor No le digas Si vuelve a pasar En mi llanto Su suelo regó Caminito Caminito Cubierto de cardo La mano del tiempo Tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos mate a los Desde que se fue Desde que se fue Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Yo también me voy Desde que se fue Nunca me volvió Seguiré Su espalda Caminito Caminito Adiós Caminito 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 Gracias.